En este vídeo vamos a compartir básicamente el contenido de uno de esos pocos libros que a uno le vuela en la cabeza, por lo menos a mí y a unas cuantas personas más me consta, nos produjo ese efecto. Se trata de Armas, gérmenes y acero, un libro de Jared Diamond publicado en 1997, que ese año además ganó el premio Pulitzer y se convirtió en un best-seller, y fue el libro en base al cual la National Geographic hizo un documental. Jared Diamond es biólogo, pero sus libros abordan temas de historia y antropología. Básicamente lo que se investigó es cómo los factores ambientales influyen en el desarrollo de las sociedades. Fruto de ese trabajo son dos de sus libros, Armas, gérmenes y acero, de 1997, como dije, y Colapso, del 2005. Su teoría es muy original y nos permite ver la cultura con otros ojos. Diamond argumenta que la geografía, el medio ambiente y las decisiones humanas moldean el destino de las civilizaciones, y se focaliza en la importancia de factores como el acceso a recursos, la domesticación de plantas y animales, el desarrollo tecnológico y la propagación de enfermedades. Su perspectiva nos permite entender por qué algunas sociedades avanzaron, mientras que otras se quedaron estancadas o se deterioraron. Acá ustedes podrían preguntarse qué significa decir que una sociedad avanza o se deteriora. Tal vez algunos de ustedes piensen que el progreso es un mito o que es algo completamente relativo al punto de vista de cada persona o cultura. Acá vamos a adoptar un criterio muy básico. Cuando decimos que una cultura avanza, nos referimos a que los niños no mueran de malaria antes de los cinco años, que todos tengan acceso a alimentos, que el nivel de pobreza se reduzca y que las personas puedan vivir más de 30 años. Después podemos entrar en discusiones más sutiles. Por ejemplo, podemos discutir si una cultura en la que las personas viven menos años puede tener aspectos valiosos que nosotros perdimos, pero cuando hablamos de avances nos referimos a esas cuestiones básicas con las que probablemente todos vamos a estar de acuerdo. Ya hicimos otro vídeo donde analizamos el tema del progreso, se llama ¿Es un mito el progreso? Refutan a Pinker. Es muy interesante ver cómo Diamond inició su investigación. Durante varios años hizo viajes para estudiar los pájaros de Nueva Guinea, que es una isla ubicada en Oceanía, al norte de Australia. En una ocasión un habitante originario de esa isla le preguntó ¿Por qué ustedes tienen tanto cargo y nosotros tampoco? Cargo es una palabra que ellos usan para referirse a los bienes materiales. En Nueva Guinea muchos grupos viven como cazadores-recolectores de la misma manera en que vivió la humanidad entera hasta hace 11.000 años. Si consideramos la historia de nuestra especie, esa fecha es bastante reciente. Hace unos 6 millones de años los ancestros del ser humano se separaron de los ancestros del chimpancé. Hace unos 300.000 años surgieron los primeros humanos con las características anatómicas de las poblaciones actuales y hace unos 70.000 años empezaron a migrar fuera de África. Los primeros humanos llegaron a Nueva Guinea desde la India aproximadamente al mismo tiempo que otros grupos llegaron a Europa hace unos 50.000 años. Recién hace 11.000 años surgieron en la Mesopotamia las primeras civilizaciones con ciudades y agricultura y a partir de ese momento se desarrollaron civilizaciones en otras regiones de Eurasia y América. En la actualidad siguen existiendo cazadores-recolectores en diversas regiones de América, África y Oceanía. Si pensamos que todos los humanos eran cazadores-recolectores hasta hace apenas 11.000 años, es muy impactante lo rápido que avanzó la cultura desde entonces. ¿Cómo era la vida de los cazadores-recolectores antes de las primeras civilizaciones? Al principio todas las culturas dependían de la caza y la recolección de frutos, ya que no existía la agricultura. En esa época utilizaban una variedad de refugios como cuevas, refugios al aire libre o estructuras temporales dependiendo de su entorno y necesidades. Construían viviendas y chozas con materiales naturales disponibles en el entorno, incluyendo maderas, ramas, hojas y pieles. A menudo emigraban para conseguir mejores recursos alimenticios. La cacería era más difícil y peligrosa que la recolección de frutos, pero solía ser necesaria para incluir proteínas en la dieta porque a menudo no tenían acceso a vegetales con niveles altos de proteína. Las dos principales preocupaciones en sus vidas eran encontrar algo para comer y evitar ser comido por los depredadores. Entonces este habitante nativo le preguntó a Diamond por qué ustedes tienen tantos bienes materiales y nosotros tampoco. Y esa pregunta despertó su curiosidad por muchas otras preguntas. Por ejemplo, cuando los conquistadores españoles llegaron a América en 1492, los incas y aztecas ya eran civilizaciones bastante avanzadas, pero la mayoría de los nativos americanos seguían siendo cazadores-recolectores. En Europa eso no ocurría, ya habían salido de la etapa de cazadores-recolectores hace milenios y existían muchas civilizaciones con agricultura, ganadería, escritura y desarrollo tecnológico. ¿Cómo se explica que Europa fuera más avanzada? En otras épocas los europeos respondían a esta pregunta diciendo que ellos eran una raza superior y más inteligente que las demás, pero Diamond consideró que esa respuesta no era creíble. Diamond conocía a grupos de cazadores-recolectores y sabía que eran tan inteligentes como cualquier europeo. Su vida cotidiana requería muchas habilidades que nosotros ni siquiera nos imaginamos porque vamos a comprar la comida en el supermercado y no necesitamos cazar ni recolectar para vivir. Algunos podrían responder que fue porque en Europa ya conocían las armas de fuego, pero entonces preguntaríamos ¿por qué se inventaron ahí y no en América? Hay muchas respuestas que nos parecen evidentes, pero si tratamos de pensarlas con más detalle vemos que no son tan evidentes. Después de algunos años de investigación Diamond propuso una hipótesis completamente distinta y su respuesta es sorprendente. La respuesta central que va a dar Jared Diamond para explicar por qué unas culturas avanzan más que otras refiere a la geografía. Aunque reconoce que también existen otros factores explicativos, no todas las culturas tuvieron la misma suerte de vivir en un lugar con acceso a animales y plantas aptos para la agricultura y la ganadería y con oportunidades para el desarrollo tecnológico y el intercambio con otras sociedades. Cuando surgieron las primeras civilizaciones cada región contaba con diferentes recursos y algunas regiones eran más ventajosas que otras. La región de la Mesopotamia en Medio Oriente tuvo condiciones más ventajosas que otras regiones del mundo. Allí se podía cultivar trigo o cebada que pueden sembrarse con facilidad tirando las semillas en la tierra. En cambio las plantas disponibles en Nueva Guinea requieren métodos de cultivo más laboriosos plantando las raíces una por una. En Nueva Guinea la principal fuente de alimentación es la colección de frutos de los árboles. También consumen insectos y arañas para obtener proteínas adicionales. Además practican la caza, la pesca y algunas formas de agricultura. En los lugares donde los alimentos son escasos la acumulación de alimentos es un aspecto crucial. En Nueva Guinea la llegada de las latas fascinó a la población porque podían conservar los alimentos durante largos periodos sin necesidad de refrigeración. Antes de que se inventaran las latas las antiguas ciudades construyeron graneros para almacenar granos. Así se almacenaba el arroz en China, el trigo y la cebada en Medio Oriente, el maíz en América y el sorgo y el mijo en África. La acumulación de alimentos permitió aumentar la disponibilidad de proteínas y acumular provisiones para las épocas de escasez. También generó una mayor estabilidad social y la aparición de ciudades más grandes. Las personas no tenían que pasar todo su tiempo recolectando y cazando para sobrevivir. Con más alimentos disponibles la sociedad pudo dividir el trabajo permitiendo que algunas personas se dedicaran a tareas especializadas como la guerra, la religión o diferentes oficios. Otro factor importante es la domesticación de animales. De todas las especies de la tierra sólo unas pocas se pudieron domesticar. La domesticación de animales permitió obtener leche, huevos, transporte, cuero y carne. En Asia, hace unos 20.000 años, las personas comenzaron a domesticar perros para cazar y proteger los hogares. En el Medio Oriente, hace aproximadamente 10.000 años, se domesticaron cerdos, ovejas y cabras, seguidos por vacas, bueyes y caballos. Las gallinas y los patos se domesticaron inicialmente en Asia, los burros y los gatos en el norte de África y los camellos en la insula arábica. En Asia se domesticaron elefantes para cargar objetos. Los indios y persas usaron elefantes para la guerra, pero resultaron menos eficientes que los caballos. El caballo fue durante siglos el principal medio de transporte por tierra hasta la aparición de los trenes. En cambio, en Nueva Guinea sólo se domesticaron cerdos, gallinas y perros, y en América sólo se domesticaron las llamas en América del Sur y los pavos en América del Norte. En síntesis, las culturas de Eurasia tuvieron más oportunidades de acceder a recursos que mejoraron su alimentación, transporte, abrigo y capacidad militar. En cambio, las culturas de América y Oceanía no tuvieron esos beneficios. En Nueva Guinea, todo el trabajo para obtener alimentos se realizaba manualmente. En cambio, cuando comenzaron a formarse ciudades en Eurasia y se introdujo la agricultura y la domesticación de animales en los alrededores, esto permitió que algunas personas se dedicaran a la producción de alimentos, mientras otras tenían más tiempo libre para dedicarse a la invención y desarrollo de nuevas tecnologías, como el trabajo del metal y otras innovaciones que forman parte de la cultura moderna. Diamond se pregunta por qué los europeos conquistaron América y no fue al revés, por qué los incas o aztecas no conquistaron Europa. Cuando los españoles llegaron a América, los incas y los aztecas eran poderosos imperios que tenían experiencia en la guerra y dominaban otros pueblos en sus áreas. Sin embargo, los conquistadores tenían las ventajas generadas por la situación privilegiada de Eurasia. Aunque a menudo los nativos americanos eran más numerosos, quedaron en desventaja conquistadores. Los españoles llegaron a América con caballos, espadas, armaduras y armas de fuego, además de un entrenamiento en tácticas militares que se transmitía en forma escrita. Los caballos les permitieron recorrer grandes distancias y atacar en forma más eficaz. Muchos podrían pensar que el factor principal fue la superioridad de las armas de fuego, pero no fue así, porque en esa época las armas de fuego todavía estaban poco desarrolladas. Tuvo más importancia el uso bélico de espadas y caballos y la posibilidad de transmitir el conocimiento militar en forma escrita. Hernán Cortés llegó al imperio azteca y fue recibido por Montezuma II. Cuando las relaciones diplomáticas se deterioraron, Cortés tomó a Montezuma como rehén, provocando una rebelión en la que Montezuma murió. Cortés tuvo que replegarse, pero luego regresó con refuerzos y conquistó el imperio azteca. Por otro lado, Francisco Pizarro capturó a Atahualpa en el imperio inca y pidió un rescate en oro. Aunque recibió el rescate, Pizarro ejecutó a Atahualpa, lo que llevó a la caída del imperio inca. ¿Por qué los incas y aztecas no tenían escritura y los europeos sí? A diferencia de la agricultura y la ganadería que se desarrollaron de manera independiente en distintas partes del mundo, la escritura surgió en muy pocas sociedades, en el Medio Oriente, Egipto, India, China y entre los mayas en América. La mayoría de los alfabetos actuales provienen del alfabeto fenicio. Los humanos nacemos con una predisposición innata para hablar, pero no para leer o escribir. Esta diferencia explica por qué no hay culturas sin lenguaje hablado, pero sí hay culturas sin lenguaje escrito. ¿Por qué si los mayas habían inventado una forma de escritura, esa invención no llegó a los incas y a los aztecas? ¿Por qué la escritura fenicia pudo tener tanta influencia en Europa, mientras que la escritura maya no impactó en otras culturas de América? Los mayas habían tenido su apogeo algunos siglos antes de la llegada de los españoles, pero luego entraron en una etapa de declive. Usaban la escritura principalmente para el comercio y no para transmitir conocimientos o para hacer literatura. En Eurasia, tanto el Imperio Persa como el Imperio Romano ayudaron a difundir la escritura y el mar Mediterráneo facilitó el intercambio entre las civilizaciones que lo rodeaban. La geografía de Eurasia se extiende desde el este al oeste y eso facilitó el intercambio entre regiones con climas similares. En cambio, América se extiende de norte a sur y tiene barreras naturales que dificultaron el intercambio comercial y cultural entre las poblaciones. ¿Por qué los españoles llegaron a América y no los americanos a Europa? Los europeos pudieron llegar a América gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de navegación, como las carabelas, que eran barcos capaces de atravesar el océano. Europa tuvo siglos de desarrollo de embarcaciones para navegar en el mar Mediterráneo, pero en esa época se necesitaban barcos que pudieran navegar en el océano para poder encontrar nuevas rutas comerciales, porque las antiguas rutas estaban bloqueadas por los países islámicos. Las carabelas surgieron en el siglo XV en España y Portugal y se utilizaron para establecer nuevas rutas comerciales hacia África, Asia y América. Más tarde, otras potencias europeas, como Inglaterra, también adoptaron y desarrollaron carabelas para sus propias expediciones. En síntesis, los avances culturales de Eurasia, que lograron desarrollar tecnología, ciudades, armas y escritura, se explican en buena medida porque Eurasia era una región privilegiada para la agricultura y la domesticación de especies animales. No se explica por diferencias de inteligencia o raza, entre comillas, sino por la suerte. La geografía es un factor importante, aunque no el único, en el éxito de algunas culturas. Alguien podría preguntar por qué fueron los europeos y no los chinos quienes llegaron a América. Diamond sugiere que, a pesar de que la cultura china era muy avanzada en el año 1000, su sistema político era muy jerárquico y dificultó el progreso social. Considera que lo mismo ocurrió con los países árabes, que fueron culturalmente avanzados en la Edad Media, pero quedaron rezagados desde entonces debido a que adoptaron una religión conservadora que frenaba la innovación cultural. La domesticación de animales en Eurasia implicó una convivencia entre los animales y los seres humanos que generó ventajas, pero también problemas. Uno de los principales problemas fue el aumento de enfermedades. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron virus y bacterias de diversas enfermedades como la viruela, el salampión y la gripe, que causaron la muerte de millones de nativos. Durante la Edad Media, las grandes epidemias en Europa generaron una selección natural de las personas que tenían más resistencia a esas enfermedades. Los sobrevivientes transmitieron sus genes a sus descendientes. Como resultado, los europeos que llegaron a América tenían más defensas inmunológicas que los nativos americanos. Por eso, las enfermedades perjudicaron más a los nativos que a los europeos. Cuando los europeos establecieron colonias en África, pasó algo diferente. Inicialmente se establecieron en Sudáfrica porque tenía un clima más similar al europeo, pero cuando avanzaron hacia regiones más tropicales, empezaron a enfermarse de malaria. Los africanos nativos vivían en grupos reducidos que se establecían lejos del agua donde proliferaban los mosquitos, y eso limitaba la propagación de enfermedades. Cuando los europeos construyeron grandes ciudades cercanas al agua, aumentaron los contagios de malaria. En países como Zambia, cientos de niños mueren cada día por malaria, a pesar de que se puede prevenir y tratar. En su siguiente libro, Diamond investigó por qué algunas sociedades colapsan y otras no. Analizó varios ejemplos de sociedades que se desmoronaron y propuso cinco factores explicativos. La isla de Pascua, conocida como Rapanui en el idioma polinesio nativo, se ubica en el Océano Pacífico Sur. Es famosa por sus enormes estatuas de piedra llamadas Moais, y en la actualidad pertenece a Chile. En los siglos XII y XIII, la tala excesiva de árboles condujo a la escasez de recursos vitales. Eso provocó conflictos internos y una crisis alimentaria que, en casos extremos, desencadenó actos de canibalismo. La población se redujo mucho, pero no desapareció por completo. Un navegante holandés descubrió la isla en el siglo XVIII, y en el siglo XIX pasó a formar parte de Chile, aunque conserva cierta autonomía a través de un gobierno local. Haití y la República Dominicana comparten la isla La Española, pero tienen niveles de desarrollo muy diferentes. Mientras que Haití taló el 99% de sus árboles, la República Dominicana conserva aproximadamente un 28% de sus árboles. Actualmente, Haití es el país más pobre de América debido a una combinación de factores que incluyen la inestabilidad política, los desastres naturales y una economía frágil. En cambio, República Dominicana muestra un nivel de desarrollo económico y social superior al del país vecino. La civilización valla y la isla polinesia de Pitcairn también tuvieron efectos negativos provocados por la tala de árboles. Los vikingos que colonizaron Groenlandia enfrentaron problemas por el cambio climático y la falta de socios comerciales. Sin llegar a ubicarse en el nivel de los ejemplos que propone Diamond, puede ser interesante analizar las etapas de desarrollo y declive que tuvo la Argentina. Dos economistas argentinos, Gertzunov y Fangelbaum, publicaron un libro, ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Me encanta el título. Donde comparan la historia de ambos países, que son similares en muchos aspectos, pero tuvieron resultados muy diferentes en términos de desarrollo. Argentina tuvo conflictos por la guerra de la independencia y la guerra entre unitarios y federales en el siglo XIX, mientras que Australia tuvo cambios políticos más graduales y con mayor estabilidad política. Argentina experimentó una etapa de crecimiento económico significativo desde 1880 hasta 1950 y Australia también creció en esas décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia recibió apoyo económico de Estados Unidos para establecer bases militares y defender la región del Pacífico contra posibles invasiones japonesas. Desde 1960 hasta la actualidad, Australia siguió creciendo, pero Argentina tuvo varias etapas de estancamiento y declive debido a problemas de inestabilidad política y económica, inflación y endeudamiento. Diamond resalta que las sociedades tienen la responsabilidad de elegir entre la supervivencia y el colapso y pueden evitar los desastres si adoptan una planificación adecuada. Así como protegemos nuestra vida a nivel individual, necesitamos proteger la supervivencia de nuestras sociedades y de nuestra especie, enfrentando los problemas regionales y globales en forma eficiente. Diamond destaca a los Países Bajos como un ejemplo de éxito en la toma de decisiones para garantizar la supervivencia de la sociedad porque pudieron desarrollar técnicas de ingeniería hidráulica eficaces para evitar las inundaciones y crear tierras cultivables en terrenos bajos. Hay muchos otros ejemplos similares en el mundo. Noruega creció rápidamente en el siglo XX luego de descubrir petróleo en su territorio y desarrolló políticas de bienestar y transparencia. Finlandia prosperó en el siglo XX y se destacó por su sistema educativo y su innovación tecnológica. Es interesante explorar cómo distintas culturas enfrentaron diversos desafíos y moldearon sus destinos a través de sus elecciones. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Conocen otros ejemplos de decisiones positivas y negativas que hayan tomado diversas sociedades a lo largo de la historia? Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores, a nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!